Música Buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo programa de hoy, Radio Serfría, la radio del crío natural, en la transmisión número 2 del programa, Ondas de Lectura. David, esta semana los protagonistas son los de segundo de Níez, Candavera y Ieso, Villa de Satillo. Adrián, comenzamos este programa desde la biblioteca pública de Ávila, con mucha energía y con los primeros invitados, Gonzalo y Emelie. Buenos días, Gonzalo. Eres encargado de traer a esta mesa las noticias del día. ¿Qué nos puedes contar? Hola, el día de ayer en Madrid hicimos unas tractoradas de más de 500 tractores y centenares de agricultores. Muy bien, Gonzalo, pero creo que tú, Emelie, traes a las ondas alguna curiosidad que habéis encontrado, ¿verdad? Sí. Hemos encontrado en la revista de astronomía de este mes, en el artículo se llama Mundo Volcánico, que se trata de una sonda que ha fotografiado un satélite de Júpiter. Habéis aprovechado muy bien vuestra visita a la biblioteca. Muchas gracias a los dos. Ahora ya sí que estamos muy informados. Damos la bienvenida a nuestro programa a unos invitados especialistas en los entrecitos de la biblioteca pública de Ávila, Jessica e Ethan. Buenos días, Jessica. ¿Con qué nos vais a sorprender hoy? Buenos días. Hoy traigo un astronauta mágico. Esto me interesa. ¿Qué nos recomiendas? Traigo dos libros. El Galileo, enfocado en niños más pequeños. Y luego traigo Astronautas mujeres en la última frontera que cuenta la historia de Valentina, la primera astronauta mujer. Ethan, vosotros habéis curioseado otra zona de la sala infantil, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Sabéis que en la biblioteca prestan juegos de mesa? Hoy voy a presentar dos juegos de mesa. Uno que se llama Spacewalk, que trata que los agujeros negros no traguen la nave espacial. Y otro que se llama Starfinder, que es un juego de rol que suele durar entre una hora. Pues ahora, con el frío y las tardes en casita, es una idea muy buena. No lo dejaremos escapar. Muchísimas gracias a los dos. Ha sido genial tenerlos con nosotros. Aplausos 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 Bueno, ¿y ahora con qué continuamos? Pues en esta sección vamos a conocer a la estrella de la semana. Para ello contamos con la presencia de Ana. Que representa al grupo encargado de realizar la entrevista. Hola. Hola. ¿En qué se ha centrado la entrevista hoy? Hemos aprovechado que esta semana se ha celebrado el Día Internacional de la Lengua Materna. Y que estamos en una biblioteca. Así que hemos contactado con una escritora. Qué bien que sé. ¿Con quién habéis contactado? Con Laura Blanco Villalba, una escritora muy interesante. Pues no se hable más. ¡Dentro en la sección! ¡Dentro en la sección! ¡Dentro en la sección! Buenos días, Laura. Bueno, sabemos que hayas escrito una novela y queríamos hacerte una pregunta. ¿Qué inspiración te llegó para escribir La Sirín? Bueno, buenos días. Lo primero, muchas gracias por invitarme. Y cuando yo empecé a escribir La Sirín, quería escribir una historia de vampiros en la que la protagonista se llevara muy mal con el vampiro que la había creado. Y fue así tirando del hilo como me inventé una historia de un vecindario a principios del siglo XIX en el que vive gente noble en el campo y toman el té y tienen bailes. Y resulta que se muda un vampiro al vecindario y resulta que se muda un vampiro al vecindario y ellos no saben lo que es, porque todavía no se ha publicado Drácula. Pero empiezan a suceder cosas extrañas. ¿Cuál es tu novela favorita de la que has escrito? Pues La Sirín. La verdad es que es un libro al que le he dedicado muchos años y mucha ilusión y además me está trayendo muchas alegrías, como esta entrevista. ¿Cuándo va a ser tu siguiente firma? Pues mi siguiente firma va a ser justo el fin de semana que viene en Sevilla, los días 1 y 2 de marzo, que voy a participar en Libroforum Sevilla, donde también va a estar Blue Jeans, el autor de La Chica Invisible, por ejemplo, no sé si os sonará. ¿Y habrá segunda parte del libro? Pues bueno, os voy a dar una primicia, que es que estoy terminando la segunda parte. Y aunque todavía no la ha visto mi editor, pues espero que salga en los próximos meses. Muchas gracias por habernos atendido, Laura. Muchas gracias a vosotros. Ha quedado muy bien, enhorabuena. Transmítenos el consejo Juan, que nos presenta la sección. Y ahora el pie, ¿quién os trae? Buenos días, yo os traigo una sugerencia en forma de disco. ¿Lo que nos presentáis está disponible para prestarse desde la biblioteca? Sí, por supuesto, mirad, he traído una peli de Star Wars, el Imperio Contra Ataca, un clásico. Genial, apuntamos las ideas. Bueno, se acaba el tiempo del programa y hay que ir pensando en volver al CLIER. Así que despedimos la conexión desde la Biblioteca Pública de Ávila. Esperemos... Dando por finalizado el programa. Esperemos que os haya gustado. Muchas gracias.